¡Vamos! ¡Vamos, familia López para el señor Dario López! ¡Así, así! ¡Como dice todo! ¡Sácale la mierda! ¡Y hace el humo! ¡Sácale la piel! ¡Sacale la mierda! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Báilalo, bailalo! ¡Sacale! 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 ¡Locando! ¡Y a Chita los hermosa que el amor ¡Es así! ¡Así como tú me quieres! ¡A ver también me quieren igual! ¡Locando! 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 ¡Sacale la mierda! ¡Locando! ¡Y al fin tubo! ¡Sacale la piel! ¡Locando! ¡Facale la mierda! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y!... ¡Ey! ¡Báilalo, baila! Un sabor Un sabor Lo cantamos La unguna baila conacheca Que manita se te de Moviendo tu cinturita Como viendo canje tus negras La unguna baila conacheca Como viendo canje tus negras Moviendo tu cinturita Como viendo canje tus negras ¡Ripro! Ritmo, sabor, para bailar y gozar, arriba la sienita, y ven salida.